Música Nos encontramos en el distrito de Los Olivos para comunicarles a nuestra teleaudiencia que aquí se encuentra la OT quienes el día 11 van a sortear a todos los ciudadanos que van a participar a este proceso electoral que se avecina el 26 de enero Esta oficina se encuentra ubicada en el distrito de Los Olivos en la avenida Guandoy, Manzana PP2, note 37 Esto queda a la altura de la avenida Guandoy en la intersección por la avenida 2 de octubre Bien, el día de hoy, 8 de diciembre del 2019 estamos con la ingeniera Melinda Pérez quien es la jefa, bueno, de esta oficina OTPE La primera pregunta, ingeniera, ¿qué cosa significa OTPE? Son las iniciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que tiene como función organizar y ejecutar las elecciones ya sean generales o de consulta popular, de revocatoria u otras elecciones En sí, esta oficina aquí en Lima Norte, ¿qué distritos lo integra? Son cinco distritos Tenemos el distrito de Ancón, Santa Rosa, Fuente Piedra, Carabellío y Los Olivos Y en los distritos de Santa Rosa tenemos un centro poblado que se llama Profan y en el distrito de Carabellío tenemos otro centro poblado que se llama Las Nomas de Carabellío Me refiero, ¿cuáles serían las funciones para que nuestro público conozca las funciones específicas que a ustedes les corresponde administrar en este proceso bueno, que se avecina para el próximo mes de enero? Como comenté, nosotros, nuestras funciones principales es organizar y ejecutar las elecciones y aparte de eso, monitorear Nosotros ya tenemos un plan operativo electoral en el cual nosotros nos añadimos todas las ODPs para hacer ciertas actividades y comienza desde la búsqueda local que ya tenemos ahora que está ubicada en la avenida Guandoy en la manzana PP2, lote 37 de la décima de Pro en Los Olivos Pues sí, nos hemos instalado acá el día sábado y aparte nosotros también vemos ahorita estamos en la parte de verificación de locales después vamos a llevar el día 11 la instalación de la ODP el sorteo de miembros de mesa vamos a hacer la publicación provisional de los miembros de mesa que se van a elegir tres titulares y tres suplentes posteriormente va a haber una actividad que son las excusas y luego son las justificaciones que se van a hacer cuando se hace la publicación definitiva las excusas son tres días después de la publicación provisional posteriormente ya nos llegan los... para repartir las credenciales a los miembros de mesa y a la vez también empezamos lo que es la capacitación a los miembros de mesa a los electores, al público en general que él va a elegir el 26 de enero del 2020 en estas elecciones Por decir las personas que salgan sorteadas ellas, bueno, algunas no se enteran ¿Tendrían ustedes alguna página o en físico tenían que venir para acá a enterarse por algún listado? ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, creo que pueden tener una página ustedes para que ellos se puedan comunicar o el contrario tendrían que venir físicamente a haber listado ¿Puedo decir así? Sí, o sea, se va a publicar en el frontis de la ODP además en los diferentes distritos que les puedo mencionar en los centros colgados también en los frontis de las instituciones más resaltantes y también se publica en la página web de la OMP que es www.ompe.org.p ¿Qué recomendaciones le daría a los, no solamente a los miembros sino también a los electores, no? Porque en sí el tiempo es bien breve Bueno, que todos acuden masivamente el día 26 de enero a cumplir sus funciones como miembro de mesa y su derecho de votarlo a los electores y encerrarlo en forma pacífica y nosotros nos vamos a ayudar a realizar en forma transparente y neutral y respetando la votación de los electores ¿Ustedes tienen alguna página cuando los electores quisieran ver el perfil de los candidatos que actualmente están inscritos, ingeniera? Bueno, nosotros no eso le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones pero está en la página del Jurado que es www.jne.gob.p Jurado Nacional de Elecciones Ingeniera, no sé si tuviese algo más que agregar en esta breve entrevista que nosotros vamos a difundirlo al día de Lima Norte ¿Algo más quisiera agregar? Sí, solamente que, bueno, colaboren contigo la ciudadanía así como los periodistas a difundir el proceso porque como usted mismo le ha dicho estamos prácticamente a un mes y 10, 20 días, ¿no? es muy corto y que, bueno, vean todas las noticias que nosotros vamos a publicar, ¿no? Ok, muchísimas gracias, ingeniera Y ya